La FAO pide ayuda urgente para 12 millones de personas expuestas a sufrir una hambruna en el cuerno de África. El objetivo principal es llamar la atención política de los líderes del mundo y también de los integrantes generales de la FAO, porque declarar una hambruna en el siglo XXI, cuando hay comida en el mundo, deberíamos considerar como algo inmoral que tengamos niños muriendo de hambre en el siglo XXI. La gente no se recupera de una sequía en uno o dos años, por lo general se necesitan cinco o seis años. En este caso hemos tenido una sequía en 2008 y estamos teniendo otra en 2011. O sea que la gente todavía no se ha recuperado de una y ya está en otra. Sus recursos se agotan, se empobrecen cada vez más y cuando caen en la indigencia, la última solución es mudarse a un campamento. Estas fueron declaraciones de Cristina Amaral, jefa del Servicio de Emergencia de la FAO para África.